Voy a recorrer tu espalda y morir cuando haya amanecido Voy a conquistar tu y tu corazón cada vez y cada latido Voy a transgredir las reglas de amor y nadar contigo sobre mi colchón Hasta ahogarme en ti mi vida entera Me vuelves loco de amor, me vuelves loco de amor Porque hoy me das este gran amor que hoy corre por mis venas Me vuelves loco de amor, me vuelves loco de amor Solo imaginar la vida sin ti me produce miedo y pena Pero hoy estas escribiendo aquí nuestros nombres en la arena Voy a conquistar los vientos de azar que me llevan a tu boca Voy a naufragar en tu mar de amor y dejar llevarme por mi corazón Voy a celebrar que te enamoré y que junto a ti voy a naufragar Hasta ahogarme en ti mi vida entera Me vuelves loco de amor, me vuelves loco de amor Porque hoy me vuelves loco de amor, me vuelves loco de amor Solo imaginar la vida sin ti me produce miedo y pena Pero hoy estas escribiendo aquí nuestros nombres en la arena Me vuelves loco de amor, me vuelves loco de amor Porque hoy me das este gran amor que hoy corre por mis venas Me vuelves loco de amor, me vuelves loco de amor Solo imaginar la vida sin ti me produce miedo y pena Pero hoy estas escribiendo aquí nuestros nombres en la arena Dame una señal para hoy morir en la orilla en tus caderas